Recordamos un acto que era impresionante y fue tomado por caricaturistas. Aquel acto circense donde le abre el hocicote al león el domador. Cabeza. Sí, imagínate. Bueno, pues, hay una reproducción con un cocodrilo y salió mal. ¿Qué podía salir mal? Pues es que el cocodrilo no es lo mismo que un león que puede ser entrenado, puede tener cierta respetabilidad por la forma en que es tratado. Y aunque da muestras de rebeldía, de ferocidad, pues lo manejan. ¿Entienden lo que le conviene el cocodrilo, no? Creo que el último acto peligrosísimo lo vimos en Las Vegas. Unos leones albinos, ¿no? Que manejaban una pareja, los hombres, que presentaban mucho guayilla permanentemente en Las Vegas. Y uno de los leones atacó a uno de estos hombres. Pero eran tigres. ¿Tigres? Tigres albinos. Tigres albinos. Pues en Vietnam, el horror se apoderó de lo que iba a ser una simple rutina. Un show, le llaman así, espectáculo, que suele brindar este circo vietnamita. El domador de cocodrilo se acercó a uno de los reptiles para demostrar que podía meter y sacar su cabeza de la bocota del animal. Sin embargo, la prueba salió mal. El cocodrilo cerró su mandíbula y apretó el cráneo del hombre, que se pudo zafar después de algunos segundos, pero terminó con el rostro ensangrentado y fue llevado rápidamente a un hospital donde dicen que ya está fuera de peligro. Es como si le hubiera caído de cerca algo de 200 kilos. Esa es la presión que ejerce la mandíbula de un cocodrilo. Sí, eso. Tiene una fuerza terrible para apretar la mandíbula de un cocodrilo. Sin embargo, los músculos que tiene para abrirla son débiles. Entonces, quien domina a un cocodrilo le cierra la boca y no la puede abrir. Ya se la amarra con algo y el cocodrilo ya quedó en ese aspecto inutilizado porque puede volver a usar la cola. Pues Steve Irwin era uno de los que se atrevía a hacer maniobra y media con los cocodrilos. Y además así enseñó a su hija, que también tenía esa cercanía con este tipo de animales. Pero lo que es la ironía de la vida. Desafió a los cocodrilos, se aventaba al agua, los abrazaba y en conjunto con su esposa les amarraban el hocico. Pero lo mata una raya. Pues aquí en México acaba de meter la cabeza a la peor fiera, la justicia. Un tal Duarte y volvió a sacar la cabeza indemne, ¿verdad, Tomás? Duarte. Qué colonia. Pero además, además no se sabe dónde está el protagonista de este dramún. Los únicos que lo saben son el gobierno y todos sus atláteres. Ellos saben dónde está, pero como también él sabe tanto acerca de todo el gobierno, mejor por ahora dejar que todo se enfríe. Como dijo el Quijote. Nos vale, ¿no? Menealle. Sí. Porque lo que va a salir de todo esto, claro que Duarte sabía muchas cosas. Era uno de los nuevos representantes del PRI, los que estaban, los que lo ponían orgulloso, el nuevo PRI de Duarte, de César Duarte también, y de Roberto Borges. Pues así, blindados, todos los expolíticos importantes son intocables. Esa es una razón más que de peso mientras este ejercicio no termine. O sea, háganme, aprésenme y verán que hablo. Pero eso es parte de la disciplina. Puedes tú saquear hasta cierto punto los dineros públicos y ahí en adelante ya te portas bien. Y si es necesario que contigo hagamos un escarmiento, te quedas callado. Es parte de la disciplina de un PRI que acaba de celebrar sus primeros 88 años de vida. Hay una historia que está conmoviendo no solo a China, sino fuera de sus fronteras. Una niña que tiene cinco años vive en una zona montañosa con su abuela y bisabuela. El padre de la niña fue encarcelado y su madre no tardó en casarse de nuevo y desaparecer. Una artritis ha mermado casi por completo la capacidad de movimiento de la abuela. Y es Ana quien ha tenido que tomar las riendas de la casa en varios aspectos. Tal como se puede comprobar en un video, imágenes de un reportaje donde la niña es el pilar sobre el que se sostiene la familia. No puede ir a la escuela, ni tiene tiempo para juegos. Su mundo consiste en asistir a las dos ancianas con las que vive. De 92 años la mayor, prepara la comida, limpia la casa, ayuda en el aseo total, rutinas distintas. Afortunadamente no lo hace ella sola. Hay vecinos que se compadecen. Y como la despensa está vacía, una tarea más para la chiquilla. Sobre su mesa llega a veces algo de lo que los vecinos pueden donarle siempre que ella llegue y los coseche. Se parece a esa estupenda película El Camino de la Vida, en donde un niño se hace cargo de un hombre que ya no está bien de sus facultades mentales y que retribuye al niño diciéndole cómo van a tener una casa espléndida y mientras la está imaginando, hablando de ella, aparece en la pantalla cómo va a ser esa casa. Y no pasa de ahí. El niño recolecta lo que puede en la zona de ventas y de mercado y con eso lo alimenta. Pero como todos los gobiernos de cualquier filosofía, de cualquier integración, tiene su punto negro. Se supone que China es el país que más ha crecido económicamente en los últimos años, que su desarrollo ha sido enorme y que ha favorecido mucho a su población. Y se da esto, sucede esto. No hay un gobierno perfecto en el que no pueda haber un puntito negro que lo señale como injusto. Luego ocurren estas cosas en poblados muy lejanos, donde es muy difícil resolver este tipo de cosas directamente. China no tiene esa amplitud. Es infinita China.